De su grande amor cantaré, su nombre alabaré Música Sale el sol, es un nuevo amanecer, te cantaré a ti otra vez Sea lo que venga, confiaré en ti Te alabaré en el anochecer Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón De su grande amor cantaré, su nombre alabaré Música Tu amor no tiene fin, tú eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que hace yo, yo sigo cantando Diez mil razones para alabar Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo tu corazón De su grande amor cantaré, su nombre alabaré Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón De su grande amor cantaré, su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Música ¡Coce Yes! Música Gracias.